¡Largaron el premio Adorable Soy! Salen agrupados los competidores por el lado exterior. Pequeña ventaja para el número 2 en su búsqueda por el lado central de la pista. El número 9 que lo emparda y supera. A la cabeza de este queda ahora el 8 que busca empardarlo. Muy cerca de estos, el número 2 más atrás lo hacen el 1. El 3 más atrás por el lado exterior. El número 7, el 6, el 5, el 11. Se van a transcurrir los primeros metros de la competencia. Están ingresados en el codo y luchan la vanguardia. 8 y 9, cabeza a cabeza. Se aproximan estos por el lado exterior. El 12 por el lado interior de la pista queda el número 2. Entre estos el número 3. Superan la mitad de codo con lucha a la vanguardia. Insiste el 8 por el lado interior. El 9 por el lado exterior. Detrás de estos a pescueso nomás el número 12. Y hacen en este momento el ingreso en la recta final. 400 metros para el disco. Por el lado interior de la pista con ventaja. Sale el 8 que intenta la escapada. Insiste por el centro de la pista el 9. Queda a varios ahora el competidor. El número 12 detrás de estos queda el número 3. 250 metros para el disco. Se afianza la delantera. El número 8 le saca varios cuerpos al 9. Muy fuerte desde el fondo. El número 12 en busca de los puestos de vanguardia. 120 metros para el disco. Cómodo en la delantera. El número 8 se dirige a la victoria. Pocos metros para el disco. El 8 se queda con la carrera. Lo sigue en el 12, el 9, el 5. Y así cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!